Bueno, estamos con Yasmina Aguilar, consejera regional, con quien la vemos nuevamente aquí en el mercado y nos interesaba conversar con ella porque el otro día tuvieron una reunión o tuvieron un encuentro donde fueron a visitar el mercado. ¿Quién me dice de eso? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué calidad está el mercado? ¿Qué es algo que todos los locatarios quieren saber? Hola, vecinos, vecinas, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, el tema del mercado como patrimonio nuestro es muy relevante entendiendo que el gobierno regional en el 2018 aprueba justamente un trabajo para poder construir un nuevo mercado. ¿Qué ocurre? De que las obras empiezan con fecha en el 2019, el cual no se ejecutó claramente, sin embargo, este tenía que estar con fecha de entrega ya este año, en marzo de este año y por eso nos hemos visto con series de problemas y ciertas complejidades. ¿Por qué? Empezando con que este día lunes, ya voy como desde lo último que ha ocurrido históricamente con respecto al mercado, este día lunes vino nuestro gobernador, Claudio Rego, para fiscalizar en terreno lo que ha pasado con el mercado. ¿Cuáles han sido los antecedentes? Nosotros como consejeros y consejeras regionales hemos hecho valer nuestro trabajo fiscalizando que no estaba el mercado preparado para ser entregado, por ejemplo, cuando se indicó en marzo. ¿Por qué? Primero, no tiene accesibilidad universal, es decir, no tiene las rampas necesarias, no tiene ascensores para que las personas se puedan desplazar, incluso las medidas de la escalera no son aptas para mucha gente en distintas condiciones, no solamente por personas en situación de discapacidad, sino para adultos mayores, para personas embarazadas. Entonces, dada esa situación, también se generó un problema técnico que tiene que ver con las cámaras de frío, en donde salía una estructura, salió una normativa también, en donde se necesitaba ciertas cámaras de frío con ciertas características. Y esto tampoco se indicó. Entonces, nosotros tuvimos series de decretos que primero prolongaron la entrega para que se siga trabajando la construcción y, por otro lado, lo que generamos también es un aumento de dinero. Nosotros empezamos con casi 4.000 millones de pesos. Y luego fue esto fluyendo, fue avanzando en otro dinero más, como 26 millones de pesos para el pavimento, 75 millones de pesos para los cables eléctricos, ¿cierto? Y otros decretos para avanzar en el tiempo. Entonces, se dio toda una serie de prórroga, se dio dinero, se aumentó el dinero también para que el mercado fuera entregado en las óptimas condiciones. Y hoy día nos encontramos justamente con que eso no es tal. Es decir, hoy día la DOE, por ejemplo, tiene ciertos 80, más o menos 80 requerimientos que se requieren hacer a la consultora, requieren hacerse a la empresa que construyó el mercado, que no están aptos para ser entregados. Entonces, creemos que va a ser entregado más o menos en septiembre, esa es la fecha estimativa. Sin embargo, no está a todas las condiciones necesarias. Ya, pero hoy día te quería hacer una consulta referente a ese tema. ¿Está recepcionado a la empresa por parte de la municipalidad? Sí, ya fue la entrega. Legalmente ya fue la entrega. ¿Hay un problema entonces? Sí. ¿Hay un problema para las 88? Para las 80 observaciones que se han hecho claramente. Y por eso también el gobernador, el día lunes, se comprometió a seguir trabajando, generando recursos, inyectando recursos al mercado municipal, entendiendo que este tiene que quedar en perfección, en óptimas condiciones, respetando la participación de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y cuándo se podría enchecar esto? Porque me dices tú que esto se va a hilatar. Bueno, porque hay 88 problemas que tienen, pero ¿para cuándo entonces se podría enchecar el mercado? Hay una fecha estimativa que se indica entre septiembre, esa es una fecha estimativa. No está todavía normada, no se ha hecho ningún decreto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir generando construcción al mercado, eso es lo peor. O sea, ni siquiera podemos disfrutar hoy día el mercado, porque estas observaciones se tienen que analizar, se tienen que ver cuáles de ellas se pueden ejecutar a corto plazo y cuáles de ellas podrían seguir funcionando sin el perjuicio de que el gobierno regional, nosotros y nosotras, consejero y consejera, con el gobernador, podamos seguir implementando dinero y recursos para poder construir y terminar la obra. Hay algunos problemas referentes a que hay obras que no se han ejecutado, en eso estamos de acuerdo, o que se achicaron o que se hicieron de otra forma. Los fiscalizadores del Consejo Regional, ¿qué es lo que van a hacer respecto a eso? ¿Van a pedir sanciones? ¿Van a pedir investigación? ¿Qué es lo que pasó? O sea, aquí hay dos caminos. El gobierno regional, claramente, lo que tiene que hacer actualmente, viendo todas las circunstancias, cómo fue entregado, nosotros podemos generar, ¿cierto? A la empresa que ejecutó el mercado, podemos, más que demandar, podemos nosotros apelar, remandar, podemos generar hasta un juicio, si queremos, en ese sentido, pero tenemos que ver, observar todo, todo, sé que está fuera de una ley, ¿me explico? Una cosa son las observaciones que se hizo, pero hay que tener claro, la constructora se apoyó en toda la normativa de construcción y arquitectura. Lo que ocurre acá, y cuál es el problema, es que mediante, se fue construyendo, no hubo participación con los locatarios, locatarias, y tampoco hubo una participación de la alcaldía anterior. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Que al construir algo sin la participación, no se vio la dimensión de los espacios, para aumentar este, si era necesario, la distribución, que ahora se tiene que ver, al mismo tiempo el tema de la accesibilidad. Hay muchos adultos mayores atendiendo, incluso que vienen acá al mercado. ¿Me explico? Entonces, lo que podríamos nosotros hacer como gobierno regional, tomar la responsabilidad, hay que ver temas legales, hay que revisar, qué podemos hacer con la constructora, pero hoy día, como fue entregado ya al municipio, hoy día el municipio, o sea, nuestro alcalde, Tomás Budanovic, tiene que tomar la bandera, ¿cierto?, de lucha, de poder también pedir respuestas a la constructora, y apoyarse con nosotros y nosotras el gobierno regional. Entonces, esa es como la figura que yo veo ahora que hay que hacer. Legalmente, tampoco puedo ser irresponsable en dar qué vamos a demandar. No, porque hoy día hay que analizar todo lo antecedente sobre la mesa y ver qué podemos hacer nosotros desde lo normativo, desde lo legal, desde lo judicial. Y el mensaje para los locatarios, que están ávidos de saber algo sobre este tema. Sí. ¿Quién le podemos decir? Hoy día decirles que tomamos el guante, la responsabilidad, que ya hace mucho tiempo veníamos nosotros, los consejeros y consejeras, trabajando, que tiene que ver con, pedimos en comisiones, importante que lo sepan, que teníamos que venir a fiscalizar, que teníamos que venir con el intendente. Entonces, honestamente, eso fue tiempo muerto, no nos hicieron caso. Entonces, esto debió haber sido un trabajo desde los intendentes anteriores. Y no se hizo, no se generó junto con la alcaldía. Entonces, como no hubo este match, no hubo este acercamiento, es que hoy día tenemos este vacío. Entonces, la tranquilidad que yo les puedo decir es que Tomás Boganovic tomó totalmente la responsabilidad de ir justamente al gobierno regional, pedir los recursos correspondientes para terminar la obra, para terminar el mercado y que ustedes y ustedes estén tranquilos porque este mercado es una oportunidad de desarrollo económico, social, local. Nuestra comuna puede realmente brillar, puede relevarse en justicia social y medioambiental. Entonces, creemos que es un proyecto muy lindo, pero esto tiene que seguir terminándose para que sea digno para las personas que vayan, ¿cierto? Convergen ahí y puedan compartir con sus familias. Que sea un verdadero adelanto para barra maipullo. Exacto, sea.